La actualidad nos viene ofreciendo últimamente un menú muy indigesto, porque hay muchos platos muy contundentes, todos ellos platos con vocación de plato único, pero que nos aparecen juntos en un mismo menú, juntos, no uno detrás de otro, sino juntos y revueltos, como decimos, indigerible. El caso de la presentación, por ejemplo, hoy en Bruselas, por parte del presidente del gobierno, del plan de recuperación económica. Es un asunto capital. Tenemos que demostrar mucha solvencia. Está en juego la ayuda europea, 140.000 millones de euros. Sin embargo, esta es una noticia que aparece cruzada por la pandemia, por las tensiones referidas a la pandemia y queda, en cierto sentido, devaluada. Igualmente lo ocurre, en su contrario, a la pandemia, que está siendo a su vez analizada con el fuego cruzado de la controversia económica. Son asuntos cada uno de los cuales merecería los honores de la atención preferente, exclusiva, diríamos, del país, pero que sin embargo están cruzándose, enredándose, enroscándose y, en cierto sentido, devaluándose los unos a los otros. Lo mismo podríamos decir del plan que ayer se presentó en el Consejo de Ministros, que se aprobó en el Consejo de Ministros, la hoja de ruta del hidrógeno, que es trascendente para el proceso de transición ecológica. También una noticia con vocación de plato único, pero sin embargo aparece enredada en el menú y también, en cierto sentido, insuficientemente valorada. Como consecuencia de la polarización, además, pues estamos ahora perdiendo ya el paladar para las cosas que nos afectan, incluso para las cosas en las que nos jugamos asuntos trascendentes en nuestro propio futuro. Y en estas estamos cuando, además, pues se acerca Vox con su plato favorito, la olla podrida, que en este caso es la moción de censura que se va a presentar en el Parlamento. Una moción de censura que, por cierto, va a tener la particularidad de resultar beneficiosa para el presidente Sánchez por dos vías. La primera de ellas porque va a agrupar a prácticamente todo el arco parlamentario. Va a unir al presidente a todo el arco parlamentario en contra de Abascal. Y en segundo lugar, porque el Partido Popular, para desmarcarse de la iniciativa de Vox, dice que la única alternativa verdadera, la única alternativa posible a Sánchez es Casado. Y eso me parece un regalo maravilloso para el presidente. Porque si la única alternativa posible es Casado, Sánchez puede dormir tranquilo. En fin, que tenemos, como digo, en el menú de la actualidad muchos platos importantes, platos con vocación de platos únicos mezclados en un único menú. Los platos así se devalúan y resulta finalmente indigerible. Gracias. 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 Gracias.